¡Hey gente! ¿Cómo la estás pasando? Espero que muy bien, hoy tenemos videazo hablando de soluciones en contra de la meta y he escogido a dos hermanos castrosos, pero efectivos, los que me conocen y llevan tiempo acá en el canal saben que yo no utilizo robots de larga distancia, pero estos dos son tan efectivos que tengo que hacer este video recomendándole y también, ojo, unas habilidades nuevas de piloto que hacen un combo perfecto así que si te gusta, dale like al video y suscríbete al canal, ¿por qué no? Ok, estoy hablando de los dos hermanos que tienen una habilidad de vuelo, escudo reflector y si le colocas su piloto son 100 puntos Ok, acá tengo el Siren, el Siren es efectivo al igual que el Harpy con múltiples armas, pero sin duda alguna las armas más efectivas en ligas altas son estas que se doblan, la Esmuta y esa familia son armas que te permiten darle a los blancos incluso cuando están escondidos, ¿sí? no siempre, pero si son efectivas con eso ¿Por qué escogí estas armas y a este robot? ¿Sí? Al Siren y al Harpy porque tienen un piloto que se llama Yan Li, ¿sí? el piloto que les da rompe escudos y hoy en día eso te permite infringir mucho daño por segundo hay que entender que tenemos una meta súper castrosa más castrosa que esta que en el combate de cuerpo al cuerpo tú no vas a tener oportunidad no vas a tener oportunidad no vas a tener oportunidad lo digo tres veces ahí para que tú entiendas la situación, ¿sí? entonces me puse a la tarea de buscar algo de lejos que tú puedas ser también castroso porque si el otro es castroso, tú también eres castroso, ¿sí? ok, ¿qué habilidad te recomiendo número uno de piloto? se llama Superviviente Habilidoso ¿qué hace esta paja, pinceladas? muy sencillo si te baja mucho la vida del robot de una vez se activa otra vez la habilidad del robot ¿sí? vuelves a volar no sé si te ha pasado que estás matando a un Saiyan de repente cayendo y de repente sale volando otra vez y tú dices ¡Es Hacker! pero no, es una habilidad que se llama Superviviente Habilidoso esa me gustó, te la recomiendo, ¿sí? hay otra que se llama Experto en Defensa esta es nueva y escucha bien cuando el Saiyan está volando ¡Ojo! Saiyan o Harpy, ¿sí? está volando tiene la habilidad activa le da 20 puntos de defensa ¡Joder! me ha gustado mucho porque algunas armas destrozan al Saiyan así volando con todo y escudo reflector esa también te la recomiendo esa sí es una habilidad nueva que antes no teníamos oportunidad ¿sí? ahora ¿qué más te puedo dar yo como consejo? módulos pasivos intenté darle más vida que aguante más y de verdad que eso no importa lo importante es aumentar el daño por segundo que sea una máquina destrozando que ese Angler diga ¡Joder! ¡Qué manco! y no se dé cuenta que el manco es él el del Angler pero bueno ¿qué le coloqué? dos Nuclea Amplifier papá con eso aumentas el daño brutal y puedes destruir la mitad no vas a destruir un Angler por completo si es MK2 o MK3 ojo con eso sí las cosas como son pero si le vas a bajar la vida quizás 50% si le metes unos buenos pepinazos así que yo te recomiendo dos módulos pasivos de daño y uno de defensa que en este caso el mejor es el viejo las están ¿sí? porque las naves espaciales cuando tú estás cayendo te lanza la nave espacial y adiós con el Saiyan ¿sí? así sea MK3 te bajan la vida muchísimo y bueno es una lástima porque hasta ahí llegó hay gente y ojo con esto hay gente que se pasa de manco con estos robots y es que van perdiendo tienen un Saiyan o un Harpin se lo matan y sacan a un segundo no te recomiendo tener dos ya con dos es una vaina sin sentido yo lo hice aquí con los dos para que tú lo veas es un video explicativo pero de una vez freno y te digo no tener dos robots de este tipo van a colocar tu hangar muy débil a excepción de que juegues combate a muerte ahí sí puedes colocar dos de estos pero en ofensiva balizas y dominio no es necesario ¿sí? no es necesario ya con uno eres súper castroso súper efectivo y no hay necesidad de más nada ¿sí? ok hay una habilidad que se llama destructor escucha bien y es que el Siren inflige daños de habilidad aumentados algunas personas la otra vez me preguntaron acerca de esa habilidad y si vale o no vale la pena ok en el caso del Siren de verdad y el Harpy a mí me parece que no vale la pena ojo mira acá que estoy saliendo acá con el Harpy y ya hay uno que te ciega ¿sí? fíjate el efectivo que es prácticamente destrozó aquí yo intenté dar el escudo al Titán pero no lo puedes salvar destrozó al Titán eso es lo que te pasa con esa meta es peor que la del Saiyan y Harpy mil veces peor así que bueno esta solución está muy muy efectiva ¿sí? ok esa habilidad de destructor no me gusta en el Harpy pero sí funciona muy bien en el Hawk porque el Kamehameha de verdad que hace un daño muy bueno en contra de los Titanes así que también te puede servir otro ejemplo sería el Sega pero en el Harpy o en el Saiyan de verdad que no los veo como que muy necesario es un daño mínimo le bajan un poquito la vida esa 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 bola que hace ahí hace un poquito más de daño pero es algo mínimo te hablo cuando te enfrentas contra gente en Mecha 3 full chetada así full fuerte quizás en ligas bajas es un poquito más fuerte déjame tu opinión habilidad de destructor que aumenta el daño de la perdón habilidad de piloto ojo que aumenta el daño de la habilidad del robot en el Harpy y el Saiyan si vale la pena son bastante aún bastante aún subiendo de nivel esa habilidad así que yo digo que no ok y bueno de verdad que a mí me complace hacer estos videos para que ustedes yo a veces ojo a mí me pasa tengo una una cuenta maxiada tengo robots maxiados todo maxiados y todo todo lo que te imagines y a mí me pasa que siento frustración cuando salen por ahí unos metalovers con dos tres anglers y me matan me destruyen y yo no me puedo defender si entonces esta es una opción súper buena voy a hacer un top 5 de opciones pero le voy a presentar un gameplay para que ustedes se lo vacilen completo y le voy a explicando lo que a mí me pareció funcional y lo que no me pareció funcional hay otras armas que son buenas ya te voy a decir el nombre la familia la familia de las armas estas de hazard si que son las tarán de 600 metros son muy buenas en estos robots hacen un daño descomunal pero no puedes hacer eso no puedes darle al enemigo detrás de un edificio así que para aumentar ese nivel de ser castroso lo más efectivo son estas armas si esas hazard y esas armas de 600 metros también son funcionales ojo inclusive la puncher también funciona muy pero muy bien por ayudarse un video con la puncher para que ustedes se den cuenta que es muy efectiva pero con otro robot así que bueno gente espero que les haya gustado este análisis para enfrentarnos a los metalovers si a la nueva meta porque esta meta está pasada está súper desbalanceada así que hay que atacar fuego con fuego castrosidad con castrosidad desde lejos nos vemos por allí campeando porque el saiga en este quizás me lo ponga yo en mi cuenta propia si ojo vamos a ver líder de los enemigos algo sumamente importante vamos a decir ay vamos a decir puse el primero ah no no lo puse al final de verdad pero había uno que tenía dos anglers y estaba en el mercado 212 gente se les quiere bye bye ahí Gracias por ver el video.